Esta temporada, sentí tigre, sentí tigrevisión. Bueno, ¿por qué tigre? Dentro de los ofrecimientos que manejabas para jugar esta temporada, ¿por qué elegiste el matador? Y mirá, sinceramente me tocó una salida dura de central, complicada. La realidad de todo lo que había pasado es que el club a mí no me dejó salir. Yo cuando llegué a central no puse una cláusula de salida y eso me terminó costando salir mal porque he tenido un ofrecimiento de afuera, es la verdad. Y el club la rechazó y la verdad ahí empezó un conflicto bastante bravo que terminó siendo como fue lo de la final con River. Y bueno, la realidad es que hoy en día el club no me dejaba salir si no iba a un club de la BN, ¿no? Y bueno, se lo terminó cobrando bien y la realidad es que yo elegí tigre porque yo nací en Tigre, mi familia estaba ahí y tengo un bebé de 6 meses que ahora va a cumplir 7. Y la realidad es que quiero que crezca bien en Buenos Aires con su gente y bueno, también es una de las opciones.